Fabricando los ladrillos, a todo. A uno de ellos tiene que tener niños que se los arregle para... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿La foto roto? ¿Para repartirlo o...? No, todo no. Vamos a darlo todo. Ellos lo reparten, supongo, ¿no? Sí, bueno, pero que no darlo todo lo que tenés ahí, que tenemos más gente que dar. No, yo estoy listo. Yo lo que tenía era... Ah, ya, ya. Yo lavo la cabeza. Y, Fred, que hay más gente todavía, ¿eh? ¿Qué no hay? Alonso, aquí mismo. ¿Dónde va ahí, chiquillo? ¿Te está buscando? No, tú, estás buscando. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Este no le debe mandar. Tu, Saffi, ya. Vialla. Este es el que está cargado hasta los topes ¿sabes? Si te pasa Si te pasa Axta, we 32 El Baja Chau ¿Dónde se mete esto? Lo voy a tener que llevar para allá Ah, para adentro, ¿no? Ah, sí Ahí está, chup Chup, ¿eh? ¡Hey! 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 ¡Anda, Andel! ¡Hey, Andel! ¡Lati! ¡Chuya, chuya! ¡Hey! 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 ¡Está en la camisa amarilla! ¡Hey! ¿Qué es lo que se dice? ¿Esa de quién es? ¿Qué tira ahí? Ah, perdón, vamos a ir sin dar tractor. Ve en la calle, mira, mira. Que tal la calle está muy bien. No está en el проjeción. Hasta duro, del perro. A las calles de las calles. Este no, el siguiente río, ¿no? Sí. No venía, no. No venía, no. No venía, no venía. No venía, no venía. No venía, no venía. No venía, no, no venía. Guau, qué oro, por Dios. Qué oro, eh. No sé cómo te piensan, idiota. Este. No. 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 No.